hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 15 del campeonato itaú 2024 colo colo se enfrentará a copiapo el cacique llega con la moral tope tras clasificar a los octavos de final de la copa libertadores tras empatar frente a cerro porteño 1 a 1 y en el plano local viene de golear 3 a 0 frente a equique en condición de visita mientras el león de atacama viene de vencer 2 a 1 ante audaz italiano recordemos que así quedó la tabla de posiciones colo colo se ubica en la posición número 4 con 26 puntos y copiapo se encuentra en el puesto número 15 con 12 unidades ojo que la última vez que se enfrentaron quedaron igualados 1 a 1 este partido está programado para el día domingo 2 de junio a las 5 y 30 de la tarde hora de chile edinson cabana y anunció su retiro de la selección uruguaya por medio de un comunicado en redes sociales en el delantero decidió retirarse de la celeste a sus 37 años recordemos que cabana y debutó en la selección uruguaya en un amistoso contra colombia en febrero de 2008 donde jugó las eliminatorias y los mundiales de sudafrica 2010 brasil 2014 rusia 2018 y catar 2022 ganó la copa américa 2011 en argentina y con la celeste jugó un total de 136 partidos y marcó 58 goles cabe resaltar que es el segundo máximo goleador histórico de uruguay y sólo es superado por su contemporáneo luis suárez que ha anotado 68 goles si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo